Hola buenas a todos los jugadores de Second Life Como el nombre le indica en este tutorial veremos como poder instalar el Phoenix Bieber Entonces es muy sencillo, abrimos el Internet Explorer En el buscador de Google escribimos Phoenix Bieber Pulsamos enter y nos sale en la búsqueda en el primer Damos en Phoenix Esta es la página principal del Phoenix Bieber, como ya sabéis es uno de los Bieber no oficiales, mayor utilizado en Second Life Está permitido por Lindenlab así que no presenta ningún problema Pues nada, en esta página damos en download Aquí sale la última versión, actualmente está en la 1.5.2.725 Y veremos que tiene para Windows, Macs y Linux Pues en este caso descargaremos Windows Damos clic en Windows y damos guardar como Se abrirá una ventana, yo en este momento actualmente ya lo tengo descargado así que cancelo Entonces Entonces El Phoenix Bieber Abrimos la carpeta donde lo hemos descargado Le damos doble clic Nos pedirá confirmación Y nos sale su instalación Y nos sale su instalación Aceptamos las normas Damos siguiente Aquí donde queréis que se instale Siguiente Y instalar Y instalar Actualmente se comienza a instalar Esto normalmente tarda unos segundos, no debería tardar mucho más La verdad Es un programa pequeño Pero muy efectivo Actualmente se comienza a instalar 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 Ok, la instalación ha finalizado Pulsamos finalizar Y vemos que se ha creado un icono de acceso directo en el escritorio Pulsamos sobre él Tarda un pelín por el estar usando el programa para grabar Pero no tardará mucho Aquí se abre Y aquí está Bienvenidos al Fénix Vievel Colocáis vuestro nombre, vuestro apellido y vuestra contraseña Y bienvenidos a disfrutar de este magnífico visor Muchas gracias por ver el video Hasta pronto